¿Sabes qué pasa? Que llevo dos meses sin redes. Me las quité por un tiempo por salud mental. Soy una mujer con un corazón también. Tengo sentimientos. No soy de piedra. Belinda estuvo increíble y fabulosa mientras desfiló por la alfombra roja de los premios Platinos celebrados el pasado, primero de mayo en Madrid, España. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue que durante esta alfombra roja Belinda no pudo evitar a los periodistas. Me sentí muy bien. Eso es sano, no solamente por mí, sino creo que por todos. A toda costa Belinda a lo largo de este tiempo ha tratado de evitar a los medios de comunicación para que no le pregunten acerca de su relación con el cantante de regional mexicano Cristian Odal. Ahora no le quedó de otra y nos confesó cómo se siente realmente. A más de dos meses de haber terminado su compromiso con el cantante. Estoy viviendo aquí una temporada porque tengo varios proyectos, no puedo decir todavía qué son. Además, como lo pudimos ver en este tiempo, Belinda se alejó bastante de las redes sociales. Muy probablemente porque todo el tiempo le estaban preguntando de Cristian Odal. Pero ella afirma que se quiso dar un descanso. Acerca de ese alejamiento, Belinda comentó. Cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callado. Después de que Belinda y el intérprete de Adiós Amor terminaron su relación y pusieron punto final a su compromiso, la intérprete de Zapito viajó a España para promocionar la serie Bienvenidos a Edén. Durante una entrevista, ella explicó que estará en su país natal por un tiempo, pero por cuestiones laborales. Tamales, calientitos... Ay, quiero oír esa voz, la extraño, no saben. El pasado 13 de febrero, justo antes de empezar las celebraciones del Día de San Valentín, a través de redes sociales, Cristian Odal nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. El respeto es lo más importante. Yo no puedo llegar a juzgar a alguien si no lo conozco. Durante esta gran fiesta del cine iberoamericano, Belinda por supuesto acaparó los reflectores de la prensa, asegurando también que se sentía súper contenta y honrada de presentar una estatuilla al lado del actor español Álvaro Morte. Belinda no solamente se encuentra en España promocionando la serie Bienvenidos a Edén de Netflix, ella también se encuentra en su país natal grabando ya la segunda temporada de esta serie. A principios de año Belinda se mantuvo muy inactiva de redes sociales y muchas personas especularon que esto se debió a todos los comentarios que recibía de Cristian. Y es que prácticamente nosotros checábamos su perfil de Instagram todos los días para ver una nueva fotografía al lado del cantante de Regional Mexicano. Ahora Belinda ha estado un poco más activa promocionando la serie y promocionando sus productos como el colágeno en polvo. Sin embargo, ahora la cantante aseguró que estará más activa en sus cuentas porque se vienen muchos proyectos bastante buenos, de los cuales ahorita no puedes decir mucho, pero asegura que serán un éxito enorme. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.